La película fue dirigida por Carlos Gaviria y narra la historia del conflicto interno del país basada en las peripecias de una pareja de primos víctimas del desplazamiento forzado. Retratos en un mar de mentiras fue estrenada en el Festival de Cine de Berlín de 2010 y con este ya suma 20 premios internacionales, entre ellos Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Guadalajara. Se la atiende Don Juan. ¿Cuál Don Juan, mi hija, si esto es mío? Don Juan está muerto.